¡Va, horario! Un cuarito, no tan sano. Señores, Soraya Pina está aquí. Hemos conversado, hemos empezado la entrevista al revés, porque ella y yo somos primos. Somos primos del lado de los Pina. Yo soy la marcha de Pina, ella es Pina. Tenemos mucho que conversar siempre, aunque sea más de lo mismo. Porque de alguna forma lo es. Siempre sí, claro. Ella está aquí porque ella es actriz, es editora, es una cantidad de cosas. Es una mujer del renacimiento. Una mujer del renacimiento. Exacto. Así es, es verdad. Y entonces ella está aquí para comentarnos sobre su última obra de teatro, que empezó, yo estoy seguro, como una terapia de ella. Como ella, ella, ella quiso sacar lo que tenía adentro y la cosa resultó. Sí, sí, yo, yo no sé cómo eso empezó. Bueno, eso empezó en el colegio por culpa de Odaliz Guillermo Pérez. Ya hablo, Odaliz. Odaliz es este, ahora yo lo veo como para atrás, ¿verdad? Porque esa vez, bueno, pues llegó un profesor de no sé dónde. Pero ahora yo lo miro y yo digo, este muchacho se fue para Rusia a tu día y volvió de allá encendido. Y dijo, yo voy a hacer un grupo de teatro en el colegio de locura. Sí, sí, sí. Stanislavski. Sí, ya tú sabes. Sí. O sea, eso volvió, miren, a revolucionar ese colegio. Y me tocó la suerte, la gracia de que yo estaba en ese curso a donde comenzó ese grupito de teatro. Y él llevó, me acuerdo, nunca voy a olvidar la cara de Yamile Checker y Yanela Hernández, que eran como sus amigas. Unas hippies, ya tú sabes. Y ellas fueron a hablarnos y a darnos. Ella sigue, bueno, Yanela no, pero Yamile sigue siendo hippie. Sí, totalmente. Bueno, y entonces ellas fueron y hablaron y ahí presentamos una obra que se llamó 1844 Pasos. Ok. Entonces yo era Juana Saltetopa. Ok. La coronela. Ok, déjalo ahí. Aguántalo ahí. Aguántalo ahí. Vamos a oír unos mensajes de nuestros oficiadores y venimos seguido después de esto. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazolga y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, griega con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazolga y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazolga de siempre. Ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber de hermana Antian de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Música Pao. 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 Taigo un puisin. Taigo sabor. Dburba caña dulce. Jugo de limón. Oh. Pao. 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 ¡Bao Radio! Bien, estamos en Bao Radio con Soraya Pina la prima, a mí me gusta decirle la prima, aunque suene y esposa de Miguel Yarul ella es la que controla y realmente por suerte no es así por suerte Miguel está claro no es así eso es un hombre libre 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 de hacer lo que tú quieres cuando tú digas ok, ok un saludo a Miguel Yarul donde quiera que esté el papá de los muchachos del papá de los niños cuéntame entonces Juana Saltitopa eso no se fue viral porque no había redes no, no existía como dicen eso fue antes antes del pirú eso fue antes de todo los tiempos y entonces bueno nada y ocurrió eso pero eso ocurrió después de que yo había decidido que yo iba a ser publicista y realmente las condiciones del 1987 para uno decidirse por estudiar teatro como su carrera principal no eran las que son hoy entonces yo como las dos cosas me gustaban muchísimo dije bueno pero no pasa nada yo voy a ser publicista y cuando yo pueda yo haré teatro que ojo la publicidad le dio comida a una generación no grandísima desde cuando Miguel Alfonseca desde cuando Ramón Oviedo por supuesto o sea todo el mundo casi todos los grandes artistas escritores todo el mundo inició en la publicidad porque era una forma de comer y lo sigue siendo hay muchos artistas que ahora mismo están atrapados en un departamento de arte o no atrapados porque bueno sí algunos voluntariamente y otros un poco más por la necesidad pero bueno sí una carrera a nadie le ponen una pistola no una carrera muy los gringos dicen welcoming o sea que le da apertura a muchas inquietudes bueno y entonces nada esa semillita se quedó ahí yo me fui a la universidad pensando que tú sabes que uno tiene que hacer como algo complementario artístico deportivo y no sé qué yo era voleibolista también entonces yo quería ser voleibolista en APEC pero tú sabes que mi tamaño no me ayuda o sea mis ansias son más grandes se vienen truncadas totalmente y entonces me dejaron en banco cuatro meses el primer cuatrimestre y dije esto no es digo voy a coger teatro me alegro de que te hayas dado cuenta después de cuatro meses yo era dura sí yo estoy seguro que sí chiquita pero dura sí porque tú necesitas hay que hacer bulla no ey la gente allá afuera que jugó voleibol conmigo o que me vio por favor comunicarse con Rubén la marcha porque aquí me están poniendo en duda no 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 a lo que prefiero que por tu tamaño tú tenías que emplear otros recursos claro y emplearte a fondo sí sí no yo me bajaba pero en fin que no que allá ahí era un poco más en serio estaban buscando un poco más grande entonces me puse en el grupo de teatro no entendí la dinámica del teatro en ese momento ahí había unos ejercicios donde la gente se abrazaba y cosas y no sé qué yo no creo que yo tenía la edad ni la preparación emocional ni mental para estarme abrazando con gente que yo no conocía y dije esto no puede ser esto no es lo mío y me fui porque como que no lo entendí no lo comprendí en ese momento no y por qué abrazaban tanto y qué sé yo ese era el ejercicio de esa época yo sé que yo llegué un sábado y yo dije ¿cómo? claro que no eso no va a pasar y me fui por ahí pero tú sabes que 17 18 años no sé no sé no era en ese momento y me fui a danza entonces los cuatro años de universidad lo que hice fue bailar pero esa semillita se quedó ahí y sí debo decir que había una cosa que con el tiempo uno va superando pero también estaba esa duda de pero es que las actrices tienen que ser bellas especiales no sé qué bueno las actrices son especiales pero no por ser actrices son especiales porque tienen ni por ser bellas pero en ese momento de verdad que mi convicción era no imagínate tú o sea con tanta gente hermosa que anda por ahí que voy yo a invertir mi tiempo en eso ¿quién me va a venir a mí a descubrir? tú sabes estamos tan lejos de Hollywood era todo como así como un pero 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 y entonces eso era saboteando claro pero como la mejor la más olímpica por muchos años en eso sí se me dio un sabotaje olímpico olímpico y entonces pasó el tiempo y claro yo hice una carrera o he hecho una carrera en publicidad muy satisfactoria que me gusta mucho que he tenido mucha variedad me he movido dentro de la publicidad a muchos sitios y eso me mantuvo entretenida tú hiciste creatividad en algún momento y claro ahí empecé bueno empecé en tráfico que es una historia que nunca se habla mucho o lo suficiente pero eso fue yo creo que la base más sólida que yo adquirí para lo que hago hoy mismo define tráfico para la edificación de la audiencia la policía que puede malentender puede malentender porque no de ese otro tipo de tráfico ustedes saben que no exacto no pero sí hay varios pero el de la agencia era lo que hoy de manera muy moderna le quieren llamar project manager sí es esta persona que organizaba todo el flujo de trabajo dentro de la agencia y en esa época debo decir que de quien aprendí que fue Ernestina Ramírez era la la verdadera project manager sí yo no me olvido de esas reuniones donde se sentaba todo el mundo en esa mesa y esa tipa decía dime qué es lo que tú tienes cinco proyectos son así qué te pasa no que no tengo audio qué sé yo que llama fulano toma el teléfono o sea era gestionando todo esto que pasaba poniéndose las fáciles a todo el mundo pero mucho para que no haya para que no haya sabotaje y si tú tenías un día de que con el copy era de que pero hablen aquí resuelvan ya resolvieron entonces cuando que me entregan y era así entonces nada empecé por ahí después hice creatividad después cuenta y no sé qué y todo eso me mantuvo entretenida por muchos por muchos años hasta que vi un aviso de Lorena Oliva de teatro alternativo que decía teatro para adultos sin experiencia que fue la palabra clave qué bien porque claro ya siendo adulto ya uno tiene un montón de complejo un paréntesis a Lorena Oliva le enviamos un saludo encarecido pero le digo que ella ha estado aquí una sola vez que no me ningune vuelve estamos aquí a tu orden volve 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 vení si vení ah mira ahora que venga con su hermana que viene que es una ceramista ay sí qué linda estaría esa entrevista Emma ya sí ok tú me la tú me la consigues yo la manager ok sí ya bien yo vi yo vi ese aviso y la verdad es que dije esta es mi oportunidad eso es para mí tuve como ahora que dicen que esta es tu señal bueno esa fue mi batiseñal y me puse en ese taller que pensado por una persona que tiene esa experiencia que tiene Lorena eh enseñando estuvo muy bien armado para todo lo peor que tenemos los adultos para aprender cosas nuevas exacto yo te estoy hablando después de mis 45 que yo tomé ese taller sí porque y lo quiero aclarar porque me da risa que mucha gente piensa que yo estoy actuando desde uff desde chiquitita en un gusto pero pero no 10 años no no pero sí no sacando esa experiencia del colegio que la ha tenido exacto prácticamente todo el mundo guarda sí bueno exacto porque era una obra digo una obra de colegio que ahora como yo la recuerdo por lo menos era muy muy profundo muy pro pero igual entiendes era la experiencia de colegio que casi todo el mundo tiene porque a ti te aproximas y en qué colegio y en qué colegio era que tú estabas en el Calasans pero bueno esto empezó así muy reciente y fue con con ese taller y con una con un montaje después de una obra muy divertida argentina que se llama Esperando la carroza de parte de la cultura popular argentina la película la película de morirse de risa eso es de morirse de risa yo siempre la recuerdo esa película siempre me encantó esa comedia súper chula y nada bueno pues por ahí empezó ese asunto y ahora estoy en microteatro ajá sí en el club del sexo ajá ok háblame de eso háblame de eso mira hice un taller hace unos años con un grupo donde conocí a Ismael Almonte Ismael se fue a España a especializarse a estudiar y ahora volvió y termina siendo el director artístico de microteatro que es un espacio que está ahí tú sabes en la zona donde estaba ocho puertas si tú eres de la generación ocho puertas o almanaque de Colón no ocho puertas ocho puertas ocho puertas por la pista muy bien entonces él ahí ha comenzado a implementar una serie de propuestas y una de ellas son clubes entonces él hizo ya un club de las divorciadas y se plantea este club del sexo entonces tiene nada su elenco y no sé qué y no sé cómo me dice que conversando con alguien como que volvió a conectar con mi nombre y dijo esta mujer y eso coincide en un momento en el que yo me cuestiono y digo pero ven acá atento a chiste yo me he dedicado a trabajar películas cine y no he hecho nada de teatro quiero hacer teatro y estaba inscrita en otro taller que Lorena iba a hacer pero que se tuvo que posponer por algunas razones y entonces estaba así este año como vamos a ver qué es lo que voy a hacer y ahí mismo él me escribió y me dijo tú has hecho microteatro y yo le dije bueno una vez tuve la oportunidad de hacer una obra de Miguel el papá de los niños míos dirigida por Ico que montó varios cuentos de Miguel como obras de micro y entonces ahí trabajé es la única vez que lo he trabajado y él me dijo pues yo tengo una propuesta para ti y entonces me manda este guión donde hay una señora que yo dije wow no soy yo y quiero ser y quiero ser y entonces le dije que sí sépase que le dije que sí sin pensar muchas cosas es decir cuánto tiempo que uno está ahí cuántas veces que se presenta eso ni nada me tiré mejor un día y ahí estamos miércoles y jueves con tres o cuatro funciones diarias pasando esta obra que se llama con el gusto adentro bueno es con el gusto adentro pero tú sabes somos locales con el gusto adentro porque el gusto es más visceral el gusto y el gusto no es lo mismo vamos a definir vamos a ver no pero ayúdame tú tú eres un hombre como más experimentado yo te dejaría ajá sí no sí el gusto ¿no? el gusto puede ser cualquier cosa una comida una reunión con amigos un trago un vinito pero el gusto el gusto es muy específico mira que el gusto lleva movimientos sí es una es visceral es bestial bestial el gusto el gusto y afianza exacto sí mira esa es una obra fantástica un reto casi todo el mundo le gusta decir que el papel es un reto para que los otros aprecien como uno se desdobla pero no es un reto porque las realidades de esa mujer que yo represento ahí están muy lejos de las mías háblame de eso háblame del personaje bueno Isabela es una mujer que como dice en algún momento lo tiene todo tiene tú sabes la vida que las mujeres deben tener la mujer casada con hijos que hasta tuvo carrera y hasta carrera tuvo y entonces ahora ya está liberada de eso y puede dedicarse a otras cosas ese estándar de la mujer correcta que que cumple con todos esos roles una mujer de domicilio como decían la señora de su casa sí de su casa la señora de su casa y entonces nada se encuentra en esta oportunidad con el chance sí o la chance dependiendo de intercambiar con un jovencito sí en un X contexto y ahí entonces nosotros vemos todas esas realidades de las mujeres porque esta no realmente no es una sola mujer hay muchas cosas que de alguna manera tocan a muchas mujeres y no solamente a mujeres de edad porque ya llevamos seis presentaciones y tú sabes que ahí te dan mucho feedback directo rápidamente mujeres jóvenes más mayores solteras casadas y todo se están viendo ahí en esa en esa en esa tipa que bueno tiene muchísimo muchísimo tema y yo digo que me queda lejos porque bueno yo tengo otra relación yo incluso como estándar de cómo es que se hacen la cosa y en el orden y en la edad de que se hacen la cosa no fue como las hice yo yo soy una o sea yo me casé a los 33 años yo comencé a tener mis hijos a los 36 yo no tengo ese drama de si los muchachos llegaron muy temprano y yo no tuve tiempo para gozar o sea no entonces ahí ya nada más hay muchísimas cosas que yo no la viví o sea no la viví así y bueno y tuve que trabajar eso por su hay que trabajar muy rápido para microteatro o sea que cuando uno dice que hay que trabajarlo tampoco hay que una exploración de meses para no 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 o sea rápidamente entender qué es esto qué le está pasando a esta mujer quién es ella y Ismael ahí me ayudó muchísimo por supuesto mi compañero que es Linsaúl un muchacho uff súper cómodo yo no sé no lo quiero como de que pone como si él fuera un objeto pero un poco como que eso es lo que pasa que él se dispone para que lo otro y lo que yo necesito trabajar y también darle a él pues pase muy fácilmente yo no lo conocía no habíamos trabajado juntos pero hicimos hicieron click sí un click rapidísimo qué bien súper chulo de verdad la experiencia y creo que el mensaje también está siendo bastante poderoso con la gente más de lo que yo he pensado sí porque yo soy la duda hecha persona sí o sea el día antes yo digo no yo no quiero hacer eso para qué fue que yo dije eso ay Dios mío porque yo no me rompo un pie y le digo que me cuse que yo no sí 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 me da mucho me da mucho nervio pero ha conectado muy bien súper bien y cuántos cuántos fines de semana más estará no mira no son los fines de semana en microteatro aunque debo aclarar y quiero aclararlo para que la gente también lo pueda disfrutar en microteatro hay obras de fin de semana de viernes a domingo y son otras y ahora mismo se está presentando por ejemplo la laiga esto que de richardson díaz sí que actúa Héctor Héctor voy a decir tu apellido mal déjame decir Ten sí lo dije bien tú viste tú viste lo dije bien buenísima y hay otras también pero la nuestra es de semana que es miércoles y jueves entonces nosotros estamos ahí compartiendo con otra obra que se llama Sexo en Vivo ok que bueno esa es otra historia pero está muy interesante no pero fuerte está muy interesante fuerte porque ahí trata como en Francia que hacen Sexo en Vivo bueno pues mira como en Francia y el actor es francés ah que bien porque no nos vamos a quedar tampoco no nos vamos a quedar Agustín Jo no tú me dijiste cómo era Agustín espérate Augustón Josu sí pero que tú lo oye hablando y tú dices pero ese fue de Jarabacoa que trajeron a un muchacho y no pero él es francés con certificado ¿cómo habla la gente de Jarabacoa? y qué sé yo así como que tú dices pero y este tigueraje de este hombre como blanco con los ojos azules pero un tiguer como este sí a mí se me hace que el microteatro es el es como el preparatorio la preparatoria de muchos actores jóvenes que quieren hacer cosas y que por razones fuera de su control aquí el teatro no puede no puede ofrecer más no les ofrece más en términos de de funciones aquí aquí tú ensayas una obra dos meses y vienen el primer fin de semana el segundo fin de semana y ya o sea aparte de que son limitadísimas las funciones porque no se puede poner tú no puedes hacer tres funciones en un día sí microteatro sí sí microteatro te da esa flexibilidad sin embargo yo aparte que tú te puedes tomar un traguito una cosa no estoy tan segura de que solo sea el espacio o especialmente sea el espacio para iniciarse porque y yo no soy la más experimentada pero estar con el público ahí al lado interviniendo sintiéndote tan de cerca exacto modificándote muchas circunstancias dadas no es tan de rookie no es tan de principiante o sea tiene su tiene su trauma esto para tú poder llevar la historia para tú poder mantener el ambiente para tú poder mantener tu objetivo te la pone te la pone fuerte te la pone difícil o sea si se asume creo que con con peso pues es un escenario muy distinto claramente de los otros pero que necesita una experticia que bueno se va desarrollando también pero pero sí y si le da la oportunidad a quienes no pueden acceder a una sala grande ni por costo ni por también la misma el mismo hecho de que llenar una sala es difícil en cualquier circunstancia entonces claro estos son espacios más controlados sin embargo esto es una salita pequeña pero todos los días tres funciones o cuatro porque si hay público para una cuarta también se abre y es un mes entero o sea que también hay que ir bueno va solo el boca a boca ayuda mucho pero hay que ir reinvitando a la gente y al final uno toca a muchas muchas personas si no hace todas las funciones es bastante interesante la verdad y ellos creo que están en una etapa en la que están empujando que haya obras de calidad que haya actores el teatro tiene un buen momento si yo siento lo mismo el teatro tiene un buen momento tú sabes que Georgie Cruz preguntó en Twitter el otro día que ha cambiado en Santo Domingo en los últimos nueve años porque él como que venía y no sé si era que quería ubicarse o que era una pregunta desde la diáspora tú sabes que a veces dicen como ustedes están en el mismo sitio y yo le contestaba hay mucho de todo y dentro de lo que le contesté una de las cosas que le dije fue la proliferación de nuevas salas de teatro hay un montón bueno no voy a decir un montón porque claro mucha gente me va a llevar a España o Argentina y me va a decir que no es un montón claro no es un montón de salas pero en la zona colonial hay cuatro la zona colonial están Guloya las máscaras casa de teatro la teatrera la teatrera cuatro microteatro y está la otra la que está en la Mercedes el que está en la Mercedes Anacaona Exactamente ya ahí tenemos seis nada más contado ahí seis salas de teatro que ellos se están brandeando como distrito de teatro y entonces aquí en la ciudad en el centro o en polígono central también han abierto salas han abierto salas en centros comerciales lo cual está buenísimo chao café teatro es que está bueno el teatro está bueno hay muchas opciones no quiero decir que sea fácil porque definitivamente no es fácil nadie dijo que iba a hacerlo y una de las cosas que más oigo es que bueno que no hay tanto apoyo de marcas comerciales pero eso viene yo pienso igual yo pienso que puede que venga pero también que hay que hay que responsabilizar más al al mismo arte de que fue lo que le diste de vuelta a esa marca o sea hay que ser más serios en responder cuánta gente vino qué actividades hicimos ahí para la marca para que expusieran a la marca o sea tiene que haber una inteligencia un trabajo de inteligencia en marketing eso es necesario porque si yo le dije a mi jefe que me diera dinero para patrocinar de ti después yo le tengo que dar un informe que dice mira fueron tanta gente la obra esto aquello esto fue a lo que tu marca se expuso exacto yo creo que todavía en algunos casos falta ese otro pasito pero también que haya y no lo voy a decir como la ley pero que haya espíritu de mecenazo que hace falta los artistas todos los artistas en todos los géneros necesitan gente que tiene recursos y que dice yo creo en lo que tú estás haciendo y yo quiero yo quiero alimentarlo no porque me va a dar un beneficio comercial porque nos va a dar un beneficio cultural y yo creo que eso eso hay que trabajarlo más esa sensación había muchos empresarios que tenían eso y yo siento que se están o escondiendo o muriendo no sé bueno muriendo definitivamente sí los empresarios le dijeron vamos a fondear el arte las prerrogativas son distintas en un sector a otro pero si tú tienes razón en todo caso felicidades gracias qué bien que estás haciendo teatro otra vez dile al público por favor el título otra vez y toda toda la disponibilidad miren vengan a vernos en el club del sexo con la obra con el gusto adentro ok vean nuestra obra hermana sexo en vivo los miércoles y jueves en varias tandas empezando desde las 8 y 10 8 y 35 y así cada hora hasta que ustedes estén ahí son obras de 15 a 20 minutos muy divertidas en microteatros se toma se come se habla yo debía hacerlo como Safari dice aquí se come aquí se bebe aquí se baila así que ya ustedes saben los estamos esperando para entregarles esas obras muchas gracias Soraya gracias a ti Soraya Pina en VAUS Radio cuídense y cuiden a otros te traigo un puisi te traigo sabor de caña dulce jugo de limón oh bau 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 radio Oye, el día de la puesta en circulación de un libro, ¿qué emociones te rondan ahora mismo? Si lo haces una vez, es muy lindo. Si lo haces dos veces, empieza a volverse una tarea. Si lo haces cuatro veces, como en mi caso, es una mezcla muy interesante de emociones, sin dejar a un lado la ansiedad que produce el hecho de cómo va a ser recibido todo trabajo. En el caso específico de esta novela, es la culminación de un proceso de muchas inseguridades. Siempre he querido respetar géneros. No me siento un freco yo. Pero de repente tú sabes cuándo tú estás preparado para dar pasos. Y para mí, el dar el paso hacia escribir una novela era algo que yo tenía pendiente, pero nunca me sentí seguro. No me sentía que podía dominar el género. Siento que tuvieron que pasar muchas cosas para llegar acá, por todo lo que tuvo que pasar para que esto sucediera. Vao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbelos vía DM. Un corito no tan sano. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan cortada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todos los momentos. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Gracias. 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 Gracias.